¡Quiero una! Hemos tenido la oportunidad hace aproximadamente un mes de estar conversando con Ezequiel. Ezequiel está a cargo de un lubricentro, donde más allá de lo que es, bueno, el cambio de aceite y filtro, que es lo que uno puede llegar a esperar de un lubricentro, también puede llegar a encontrar, por ejemplo, una limpieza de inyectores. Una de las mayores consultas que ha tenido durante este último tiempo. Por eso mismo hemos decidido con las cámaras de Mercado Automotor ir a conversar con Ezequiel sobre este tema. Aquí estamos nuevamente, las cámaras de Mercado Automotor con Ezequiel. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bárbaro, por suerte. Mucho trabajo. Sí, la verdad que contento porque estamos trabajando cada día más. Bien. Bueno, eso es importante. Sí, es importante. Gracias a la gente que confía en nosotros. La verdad que, bueno, por suerte estamos trabajando bien. Más allá de un lubricentro, como nosotros lo podemos llegar a denominar a nivel comercial, acá por ahí se hacen otras cosas que no en todo lubricentro uno puede llegar a encontrar. Un típico caso es la limpieza de inyectores, con lo cual estás trabajando en este mismo momento sobre una Surán. Sí, la limpieza de inyectores es algo que se podría decir que es un fuerte nuestro porque ha tenido mucha repercusión en la gente. Es realmente un trabajo rápido, queda bien, ayuda a mantener los inyectores, ayuda a evitar roturas con el paso del tiempo. Y realmente, en realidad es algo que le hace bien al auto. Cuando vos decís un trabajo rápido, a ver, yo traigo el auto para limpiar los inyectores, ¿cuánto tiempo tardás? Y estás hablando más o menos de una hora, la limpieza de inyectores. Yo a veces la hago con una promoción con el cambio de aceite y bueno, entonces eso ayuda, capaz vos dejás el auto y en dos horas tenés todo el service completo. Pero queda bien y dentro de todo es rápido porque al no desarmar, de sacar los inyectores afuera te ayuda a hacer un trabajo un poco más rápido. También lo hacemos de la otra manera, también tenemos el equipamiento para limpiar los inyectores que están más comprometidos, más sucios. También se sacan, se limpian en una batea y tenemos el probador donde vemos el caudal de los inyectores a través de cuatro probetas y también lo podemos hacer de la otra manera. Pero si no está trabado, no está sucio, ayudamos a que no se rompa, ayudamos a que no se trabe con este tipo de limpieza que es rápido. ¿Ha venido gente con autos que ni inyectores tenían? Ha venido gente a preguntar, no, porque yo tengo un auto, capaz que no sé, un auto a carburación y para ver si le puedo hacer la limpieza. Mirá, la gente... Pero lo importante es que la gente tiene ganas de tener el auto cuidado, ¿no? Sí, 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 se interesa mucho en el auto y hoy saben que las reparaciones son caras y al saber que la reparación es cara hay que tratar de evitarlo. Con esto te da una mano muy grande y más con el tipo de combustible que estamos teniendo últimamente, que se complica. Ezequiel, recién estábamos justamente hablando de la importancia de hacer el mantenimiento a un vehículo cada cinco, cada diez mil kilómetros, como lo diga el manual. Y una forma en la que ustedes están trabajando que tiene que ver con no dejar que el aceite vierta por debajo nomás, sino que lo estás haciendo con una máquina especial que lo que hace es justamente exprime todo el aceite, incluido lo que hay en el cárter. Exactamente, esa máquina es una extractora de aceite en realidad. La máquina lo que hace es que entra por la varilla donde se revisa el aceite, por donde se mide y se aloja en el fondo del cárter y lo que hace es extraer todo lo que tiene abajo del cárter. En realidad entra, el cárter hace una forma de embudo y ahí se aloja la manguera, está preparada para eso, ¿no? En realidad. Lo que tiene de bueno es que con eso evitamos. Cualquier tipo de pérdida de aceite, evitamos el ruido del chapón al sacarlo, al ponerlo, que se corten los tornillos, que hay veces que los chapones hace años que no lo sacan y con eso tratás de evitar ese tipo de cosas. Aparte, si no te perdías aceite antes, habrá tan poco porque no tocamos nada. Exactamente, no se toca en la parte esa y queda bien realmente, o sea, no es que lo saca más o menos, que nosotros lo testeamos, lo probamos, nos quedamos tranquilos nosotros para después poder hacerse llevar a la gente, ¿no? ¿Eso tiene algún costo adicional en un cambio de aceite? No, no. En realidad, eso se incorporó para hacerlo más cómodo para nosotros y para la gente. Bien, perfecto. Bueno, sabemos que entonces aquí podemos tener un poquito de todo lo que estamos hablando y aparte, bueno, el asesoramiento tuyo y de quienes trabajan con vos, como para, bueno, llevarme el auto en condiciones para poder viajar, para poder andar tranquilos, subirme, poner el primer y salir. Sí, eso es lo que yo siempre remarco, es que acá, por suerte, contamos con una fosa bien iluminada, se ve bien de abajo, se revisa, se mira. Lo que tratamos de hacer más que nada es eso, es que la gente se vaya conforme y que sepa que no es una persona que capaz no tiene idea, además de sacar un tapón y poner sin ofender a nadie, sin... cada uno hace lo que puede. Pero acá se está trabajando continuamente en autos nuevos, usados, viejos, lo que sea, o sea, en realidad tratamos de apuntar más a un clima de autos nuevos, pero bueno, se atiende a todos los que vengan sin ningún problema tampoco. ¿A medida que van llegando? A medida que van llegando, vienen, capaz que estamos haciendo un trabajo, bueno, lo esperan, siempre no tarda más de 15, 20 minutos la espera, no... Bien, el compromiso de Ezequiel, si viene de parte del mercado automotor, le damos algún regalito. Siempre algo se lleva a la gente, tratamos de tener siempre algo preparado como para que la gente quede conforme con eso también, viste, porque es una cosa más. Para que venga y después vuelva. Exactamente, tratamos de hacerlo mejor. Ezequiel, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, dejame agradecerte por la ayuda que nos has dado con esto de la nota y eso. Ha sido un gusto. Gracias. Lubricentro y mecánica integral SDQ, cambios de aceite y filtro, correas de distribución, afinación de motores, todas las marcas, presupuestos sin cargo. Su consulta nos agrada. Alvarado 5942, teléfono 155-986904.